Merva presenta la sección salud en la actualidad el índice de obesidad en el mundo supera el 23 por ciento según la organización mundial de la salud dos de las causas principales son el aumento en la ingesta de los alimentos ricos en grasa y la poca actividad física obesidad la obesidad es una exteriorización de lo que sufre realmente el paciente esto podría ser depresión culpa o ansiedad lo ideal es enfocarse en las emociones el ambiente las costumbres alimentarias y los hábitos del paciente es importante valorar a cada paciente de forma independiente y apoyar en el área emocional para iniciar con el proceso de perder peso debemos primero tener tiempos de comida bien establecidos y nos olvidamos del desayuno de la merienda del almuerzo y todo eso va creando que el intestino se vaya volviendo más lento empezamos a padecer de problemas de estreñimiento y todo el cuerpo lo va absorbiendo como reza el dicho somos lo que comemos pero hay otro punto muy importante la determinación es de mucho autocontrol hay que tener dominio para poder decir un hasta acá recuerde que también lo que son las comidas hay una adicción también entonces si no tiene autocontrol posiblemente va a volver a los hábitos pasados y no va a poder cumplir la cabalidad del plan de alimentación la persona con sobrepeso debe saber que si no actúa de inmediato el riesgo será mayor principalmente por el sinfín de enfermedades crónicas a las que se enfrentan dentro de estas enfermedades tenemos la enfermedad cardiovascular tenemos también déficit en articulaciones ya que por el peso al ejercer más presión sobre las articulaciones podemos tener artritis o artrosis en las articulaciones también dislipidemia que es el colesterol alto y los triglicéridos que son son como punto de un entorno o un inicio a la enfermedad cardiovascular que costa rica está dentro de uno de los primeros lugares en el mundo para acelerar el metabolismo debemos desayunar bien comer aproximadamente cinco veces al día y reducir el consumo de azúcar y harinas procesadas la educación y el estilo de vida que se adoptan desde niños es la columna vertebral que define si la persona será obesa o delgada en edad adulta lo principal no brincarse tiempo de comida utilizar bastantes frutas como para sustituir lo que es el azúcar o o esos antojos de cosas dulces quitar como lo que son dulces chocolates helados cambiar postres cambiar todo ese tipo de alimentos por frutas como lo que es manzana piña fresas uvas melocotón durazno de todas las frutas la verdad que todas son muy buenas porque te aporta un montón de vitaminas minerales y además te da saciedad si ya decidió mejorar su calidad de vida y perder peso no olvide el agua y caminar 30 minutos al día además si es familiar apoye durante todo el proceso y